Para dar cuenta del inicio de un programa que traemos dentro del sector jurídico, que es el grupo de paz y que lo hemos comentado en el caso de la mujer. Agradezco muchísimo la presencia de César Luis y de la Oficina de la Rosa de la Constitución del Sino Secretario del Instituto. Le interrogamos a César por favor, le agradezco solamente los saludos de la gente que está aquí, que hizo todo el estado de la Oficina, que está profundamente agradecido por el Secretario del Instituto por todo su apoyo en Argentina, que nos ha ayudado y que entre muchas cosas se ha visto materializado, por ejemplo, por el nuevo polo mágico que nos concedió y a mí un saludo al presidente de su martes, Marteo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los municipales que nos acompañan en plan, a Luis, a Héctor, a Benítez de Cervana, y sin embargo ahorita voy a participar. Gracias a la asociación de César Luis y su secretaria que hoy dará la famosa presentación del CEO de Radio Félix. Pero especialmente saludo a la presencia de la gente de la César, que con su trabajo nos ayuda a hacer turismo. Hacer turismo es ser que la gente tiene la visión, que tiene dinero en las bolsas y que se ocasiona la fama económica, que permita a que más gente puedan tener un empleo de la vida, un empleo mejor generado, un empleo mejor generado, y por ello más familiares puedan descargar el valor de la mujer y querida, en el valor de la mujer. Muchas gracias por el trabajo. Un aplauso para la presencia. El equipo se estrela en lugar por todo el país. Este museo de la memoria y tolerancia ha puesto su propio en el año 2010 con el objetivo de que un plantejo padecer y de conectar los valores de la tolerancia y el respeto, así como impulsar a las nuevas situaciones a buscar la conveniencia basada y comprometida con el futuro. Pero el motivo más importante para los colegas y colegas, es para distinguir a través de distintos medios de comunicación locales y profesionales los estallos de lanzamiento de la estrategia que el Estado de Tago denuncia dentro del segmento del evento de la base que hemos terminado en casa de Tago. Que busca abrir a un desempeño de la convención de todas las áreas que indique para evitar los estallos más altinos. Aquí, con varios espacios extraordinarios como haciendas, el miembro de hecho para saludar a los secretarios de San Julián es el presidente de los secretarios de las Haciendas y los más de cinco, seis de Haciendas que tenemos en el Estado de Tago. En un parque natural, en un parque haciendas, realísticos, sitios históricos y emblemáticos consiguiendo, por digamos, momentos felices y jamás unidades. Agradezco mucho también la que cambie a la presencia del sector Gracias al presidente de José Conegó, gracias a la Comercia, gracias a Mateo Conegó, gracias a la vida central, gracias a todos los empresarios que hacen que sigan bien y tengamos un mejor, un mejor estructura física de solidario y que pegamos en su hueso en nuestro país. Cásate con el amor, cásate en la vida, cásate con él. Cásate en la vida humana, que tú podras hacer películas, porque ¿sabes? En la vida humana se ha probado varias películas, como Azor, Onan, exitosas de novelas e ignorables series, por lo mejor años, y un candidato como siempre guiado para la noche del Señor. Sé el protagonista de las dos películas de la vida en nuestros paraísos experimentales. Eligen con entre sus partes 160 haciendas, o alguno de sus más de 100 millones de aguas de palmas, o un parque natural, o una montaña encantada, que es el mundo de los sectores mágicos, o alguno de sus cientes dos con sabor. El dato mágico tiene muchos de los recetas. Eligen el dato mágico, uno de los estados más seguros de la República Dominicana. Ahora que el alma va a hablar de sus costumbres, de sus tradiciones, de su gente. Es hablar de la sociedad que responde. Hablar de salud. Es hablar de su belleza turística, natural, geológica, ancestral y literaria. Hablar del campo, es hablar de magia, de aventura, de tradiciones, de cultura, de sus funciones a la gastronomía. Por eso estuvimos encontrando, amigos, en este gran típico recinto, para explicarles un poco más de lo que es el Estado de Estado y lo que éste tiene de para nosotros. Por eso, al 4 de ajo, recientemente estamos nominados, obtendremos un premio mundial, denominado Testigo Responsable, que otorga la Asociación Mundial de Periodistas Políticos. vamos a ir a nueve ponentes con un favor que es más apagado y estoy seguro que con la vida de todos ustedes que por primera vez se está organizando en el sector de los mismos podemos tener un premio mundial gracias a los matrimonios gracias a los trabajadores